¿Cómo consigo una chica? Tranquilo, te vamos a ayudar, ¿ya? Ayúdame, mamá, ¿ya? ¿Por qué? Quiero una novia cristiana. Quiero ser feliz. ¿No eres feliz? No, ser feliz. ¿Y por qué no eres feliz? Porque la soledad es horrible, hermano. La soledad es horrible, hermano. ¿Por qué te has tenido? No tengo una novia. ¿Quieren un novio? Una mujer. ¿Y para qué quieren una novia? Quiero ser hijo, ser feliz. ¿Tú quieres una novia para tener hijos y ser feliz? Claro, ser papás, tener unidos en las manos. ¿Sabes qué se siente? Porque me han dicho locos, me han dicho que sufren. ¿Y por qué te dicen así? Porque la gente del mundo son ignorantes, son intonversos. No son cristianos. Claro, son angélicos. Claro, los que no conocen. ¿Y tú predicas la palabra de Dios? Claro, cada día busco de Dios, cada día voy a la iglesia. Y hoy anoche fui a la vigila, tuve que viajar dos horas a Guayaquilno, pues, con unos hermanos, amén. Y hoy día hice ayuno y sigo buscando a Dios y saqué el pueblo. ¿Pero tú quieres una novia? Quiero una novia cristiana. La vida dice que el segundo de Santiago 447, lo meteo pues a Dios, resistir al diablo y Dios huirá de vosotros. Quiero ser feliz. ¿No eres feliz? No ser feliz. ¿Y por qué no eres feliz? Porque la soledad es horrible, hermano. Si uno no tiene una chica a su lado, se siente malo, hermano. Se siente vacío, se siente... Me siento mal, ya. Nadie me comprende. ¿Y una chica es fundamental para ti? Una de las evangélicas, yo le he pedido a una cristiana como yo. Una cristiana. Esa es la actitud, esa es la actitud, hermano. Orar, si o no, orar, hermano. Es que yo solo no puedo. ¿Qué leo el Señor Jesucristo y Génesis? No es bueno que no me esté solo, hermano. Le haré ayuda para Él. Entonces dice que de Adán, Dios cogió la costilla de Adán, que lo estoy durmiendo. De ahí sacó la costilla a Dios, de mí, con Dios poderoso. Y sacó la carne, y sacó una mujer, y se llamó Varona. ¿Por qué? ¿Por qué sí se llama Varona? Porque Varona fue tomada. ¿Sí o no, gemelo? Ahí está Génesis, lees Génesis. Está todo ahí. Los descendientes de Agáñeva, ¿cuál fue? Caín y Abel. Quien era Caín, era la oradora de tierra. Y Abel era pastor de ovejas, algo así. Abel era, amaba a Dios, pero Caín no lo amaba. Caín era envidioso. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Mítido, cabrón. Pero es que lo que pasa es que tengo buena cara. ¿Será porque soy feo? No. ¿Soy feo, Camero? Pero no consigo una chica. Esto es más mentido, ¿qué pasa? Anda, es mípido con el aukey. ¿Qué hago, Camero? Ayúdame. Chao, mamá. ¿Cómo consigo una chica? Tranquilo, ahí te vamos a ayudar, ¿eh? Ayúdame, mamá.